Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines, conectados, todo es posible. Hola chicos, buenas noches aquí en Deporte y Salud nuevamente con Rosa Yunis. Hoy día tenemos un súper, súper invitado especial. Tenemos a nuestro amigo, el campeón mundial y récord mundial de Jacob Carrasco. Powerlifting, todo el mundo va a querer saber qué es el powerlifting o más conocido como levantamiento de potencia. Jacob nos va a contar toda su larga trayectoria deportiva que muchos queremos conocer, muchos ya la conocemos y otros, bueno, vamos a aprender un poco de lo que se trata el powerlifting. Buenas noches, Jacob, ¿cómo estás? Hola, Rosita, qué gusto. Gracias por la invitación. Bueno, acá para compartir un poco la experiencia de las cosas y los logros que se han podido alcanzar dentro de esta disciplina tan dura, tan fuerte como es el powerlifting o conocida en castellano como levantamiento de potencia. Bueno, eso es importante. Vamos a tener una hora espectacular con Jacob contándonos un poco cómo se inició, cómo fueron sus pininos en esta trayectoria. Y lo más importante, agradecer de antemano a pedepodólogos. Gracias, Giovanni, por siempre cuidarnos. Gracias a la marca Wiener, porque siempre confían en mí y me apoyan con sus productos. Hoy día tenemos el Bigger, que está compuesto de proteínas y carbohidratos, y todos aquellos que compren tienen un súper descuento en maceta. Así que, bueno, volvemos acá con Jacob. Cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo eres levantador de potencia? Mira, yo esto lo empecé en la universidad. Yo estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Ingeniería Electrónica, desde 1986, 87, hasta que me retiré en la universidad del año 98. ¿Qué carrera seguiste? Ingeniería electrónica. Ingeniería electrónica. Sí, así es. ¿Cómo puede un ingeniero electrónico enamorarse de las pesas y del levantamiento de potencia? ¿Cómo te iniciaste? Bueno, fue algo circunstancial, una necesidad en un principio, porque yo siempre busqué una forma de salir adelante buscando los recursos económicos, y parte de ello era una beca estudiantil para los deportistas. Entonces, yo jugaba fútbol. ¿Ya? Como el mundo del Perú. Sí, como es el deporte de la gran mayoría. Y entonces, nada, un amigo ahí, muy cercano a mí, me dice, oye Jacob, un día me ve en el gimnasio porque yo entraba para fortalecer las piernas. Y me dice, te veo fuerte y te gustaría integrar la selección del levantamiento de potencia. Y no sé en qué consiste. Le digo, bueno, ya me explicó que eran tres movimientos y todo lo demás. Y pasé una prueba y me dijo, la puedes hacer, me dijo, ¿no? No, retírate del fútbol que no vas a conseguir nada. Y me dice, así, todo cachoso. Mi amigo, hoy por hoy, sigue siendo mi amigo y muy gran amigo y hermano para mí, que es Lalo, Luis Figueroa. Lalo, como lo conocemos nosotros. Y nada, ahí comenzó todo este gran peregrinaje en pos de lo que hoy por hoy, a Dios gracias, hemos conseguido. Tu enamoramiento en el powerlifting. Sí, en el powerlifting o levantamiento de potencia. Porque la verdad que así lo conocí, solo que ya por una cuestión internacional que les llama levantamiento de potencia, hoy como powerlifting. Cuéntanos cuántas horas empezaste entrenando. O entrenas. No, la verdad que se empieza, estudiar y entrenar y tener que trabajar para tener los recursos necesarios, te toma poco tiempo ello, ¿no? Pero bueno, siempre entrenamos una hora, una hora y cuarto y de ahí enrumbarse al comedor de la universidad y del comedor de la universidad enrumbarse a las clases en la facultad. O sea, en realidad entrenabas de lunes a domingo. No, de lunes a sábado entrenabas. Ok, necesitábamos el día de descanso. Sí, sí, de todas maneras, de todas maneras, pero era, este, también el cuerpo terminaba muy duro y fuerte, ¿no? De tanto trajín, más allá de lo académico, también el esfuerzo físico que demandaba dedicarse a un deporte, ¿no? Claro, porque si ya estás hablando a nivel profesional, que aquí en el Perú son pocos los atletas profesionales, porque amateurs habemos muchos, entonces, este, la entrega es mucho más fuerte, la preparación es mucho más fuerte. Sí, bueno, este, en un principio, bueno, siempre mi objetivo fue ser campeón mundial, ¿no? Ok. ¿No? Entonces, este, pero en el transcurrir de esta carrera deportiva, este, como no había mucha, mucha, este, promoción de este deporte, hice un break, un pare y me pasé al físico-culturismo donde gané algunas cosas importantes, ¿no? Más de 11 campeonatos nacionales de físico-culturismo. Mira, qué interesante, eso no me lo habías contado. Y campeonatos sudamericanos 2 y absoluto iberoamericano 1, el primero, el año 2003, donde ya, este, realmente pasé, tenía la oportunidad de pasar al pleno profesional. Decisión que no la tomé por una cuestión neta de gustos. ¿Ya? Pero logré alcanzar, creo, que una de las grandes metas de todo físico-culturista a nivel internacional. ¿En qué categoría competías? Importante. La, la señor, ¿no? Hasta 70 kilos. Con 70 kilos competía contra personas que pesaban más de 90 kilos y era el más, siempre decía el más pequeño, digo, siempre porque soy pequeño, no soy tan alto y, y nada, pero eso jamás fue un impedimento para alcanzar las cosas. Claro, en el culturismo la mayoría, bueno, el peruano no es alto, son pocos ahora, creo que las nuevas generaciones crecen más. Sí, sí. Pero los peruanos promedio no somos altos. Definitivamente que es así. Bueno, a Dios gracias a mí, mis hijos siguen la tendencia y todos son más altos que yo. Qué bueno. Bueno, están mejorando, están mejorando. Pero bueno, yo sé que en tu familia todos practican el powerlifting. Bueno, sí, bueno, este, la verdad que sí, ellos, ya por vocación de ellos mismos, decisión de ellos mismos, uno le, mi hijo es campeón sudamericano dos veces y mi esposa también es campeona sudamericana por cuatro veces y mi más pequeño, mi hijito de 14 años, es campeón sudamericano subjunior. Hizo subvininos y ya está en subjunior. En subjunior. Guau, qué locura, toda la familia. Bueno, es que les gusta, ¿no? Y si les gusta, bueno, ¿qué me queda? Yo hubiese preferido el fútbol, a lo mejor que es más rentable, pero son decisiones de ellos. Yo no, yo no me, yo no me puedo imponer ante mis hijos, ¿no? Ellos toman su decisión y les parece que esto les gusta, así que hay que darle nomás. Solo que como es duro el powerlifting hasta conseguirse los sponsors, el apoyo necesario. Bueno, si les gusta, ¿qué hacemos, Rosita? Cuéntanos una cosa interesante que yo a todo el mundo le pregunto. ¿Cómo es el apoyo que te dé el IPD? No, la verdad que nuestro deporte ha sido un poco dejado de lado por las malas administraciones que se han tenido anteriormente. Ok. Pero nosotros los atletas YPF siempre hemos sido autogestionarios, ¿no? ¿Por qué YPF? Porque es la federación en la cual siempre la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia estuvo afiliada y nosotros pertenecemos ante esta entidad. Entonces, nosotros... ¿Qué significa, perdón, la ignorancia? La YPF es la International Powerlifting Federation, que es la máxima autoridad. Así como lo es la FIFA, lo es la YPF. Entonces, siempre hemos estado inmersos en esta federación. Entonces, y como yo trato de buscar ese mismo lineamiento, y todos, la mayoría de los atletas YPF, por ser federación, hemos seguido ese lineamiento pagando las membresías, pagando la membresía YPF y la membresía FESUPO, porque son diferentes membresías, que nos permitan seguir compitiendo como representantes de nuestro país ante estas federaciones, esperando en el tiempo, que Dios mediante esperamos ya que ahora hay un grupo de trabajo, nos tomen a bien, como siempre digo, y en cuenta de que nosotros, los atletas YPF, hemos mantenido nuestra afiliación ante esta entidad, que es la que gobierna en gran mayoría a este deporte del powerlifting o levantamiento de potencia, ¿no? Mira, qué interesante. ¿Y qué tiempo tiene creada la federación de powerlifting aquí en Perú? Bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, primero hubo una comisión y después a partir del 2006 o 2004 aproximadamente ya se reconoció, pero como te digo, por una cuestión administrativa interna que a mí como atleta no me compete. Exacto. Yo salgo a competir y las cuestiones dirigenciales, administrativas, son cosas del Estado. Yo no me meto a cuestionar nada de ellos, pero sí siempre, siempre que he representado a mi patria, al lado de mis atletas, al lado de mi familia, siempre he solicitado el apoyo correspondiente, pero de momento no se da, esperemos que en el tiempo se dé, ya que hay formado un grupo de trabajo. No estoy, nunca me voy a enfrentar a nadie, porque yo amo a mi patria y lo hago porque amo a mi país y mis hijos y mis atletas de YPF, hemos seguido un lineamiento dentro de lo correcto, de lo que significa pertenecer a un ente federado y someterse a las normas y reglamentos federativos, que significan los controles antidoping. Exacto, que es importante. Y está de moda. Y qué sé yo, como todo deporte, que busca el reconocimiento para hacer deporte olímpico como es el power listing YPF. Yo pregunto, el IPD como entidad o tu federación como entidad, a ustedes como atletas, pregunta que les hago, creo que a todos, muy curiosa yo, les brinda el servicio médico, la parte nutricional que le dan a algunas federaciones. No, de momento, en una instancia se estuvo haciendo porque yo, como he tomado las riendas de manera transitoria, se me dio algunas oportunidades porque, como te dije en privado, ya creo que hasta fastidié bastante al IPD pidiendo y solicitando el apoyo y el reconocimiento de las cosas y puedo caer antipático a lo mejor para algunos de ahí del IPD, pero creo que como peruano y como atleta me correspondía siempre acercarme al ente superior, que es el IPD, para buscar el apoyo necesario. Bueno, yo, la verdad, desde acá, que es una ventana abierta para todos los atletas de alto rendimiento y para los que somos amateur también, me considero atleta amateur. Entonces, pido al IPD que no descuiden a las federaciones nuevas, no descuiden a los atletas que están representándonos y yéndoles tan bien como le va Jacob y que ahora vamos a seguir hablando un poco de todos los logros que ha tenido en estos en estos años, pero yo creo que tenemos que apoyarlos con el tema médico, con el tema nutricional, siempre es bueno que se sientan apoyados por su país, o sea, no solamente salir y decir yo soy atleta peruano, acá está mi bandera, tengo mi sponsor, no, también tengo mi IPD, mi instituto peruano del deporte aquí en Perú, que me apoya, que saca la cara porque somos atletas peruanos, porque estamos representándolos bien y damos lo mejor de nosotros, entonces, bueno, señores, pónganse las pilas, por favor, tenemos los Panamericanos a la vuelta de la esquina y tenemos magníficos atletas que tenemos que seguir apoyando, igual sigo pidiendo a todos y a cada uno de ustedes, los empresarios privados, que a los atletas que traigo, si los quieren contactar por vía Face, a través del programa, por favor, están las puertas abiertas porque ninguna ayuda es pequeña y todos los atletas, la suplementación, la alimentación para un deportista no es fácil, el tener que llevar de la mano un entrenamiento fuerte preparándose para un mundial, para un Panamericano, para un Sudamericano y tener que trabajar, llevar una familia, no es fácil, señores, para un atleta en el Perú y en muchos países de Sudamérica, entonces pongámonos la camiseta, pensemos en que no solamente tenemos el mundial que se está viviendo ahora y arriba Perú, sino que tenemos muchos atletas destacados que acaban de venir de Cochabamba y que han dado lo mejor de sí y van a seguir compitiendo en el transcurso del año como lo va a seguir haciendo Jacob, entonces hay que seguir apoyando el deporte nacional y a los atletas peruanos. Cuéntanos, Jacob, ¿cuántos años tienes compitiendo, me dijiste? Bueno, en el deporte, el culturismo, desde el año ochenta y ocho. Y como powerlifting. Powerlifting desde dos mil seis. Dos mil seis para la fecha. Exacto, entonces este ya casi doce años. ¿Cuántas veces has sido campeón sudamericano? Ya ocho veces. Ocho veces campeón sudamericano, señoras y señores. Qué maravilla. Cuéntame, ¿qué se siente en cada eh campeonato eh seguir siendo eh el rey de tu prueba de tu de tu peso? Bueno, este de mi categoría y mi división. Exacto. Eh porque eh hay que darle un poco más de eh información que siempre es necesario las categorías se dividen por edades y las divisiones eh por peso corporal. Claro. Yo pertenezco a la máster uno, máster dos. Eh he ganado y he batido durante ocho años los récords sudamericanos, ¿no? Y los títulos y he obtenido las medallas de oro correspondientes. Al cada a cada este campeonato que ha sido en Sudamérica. Sudamérica y. Y cuéntame una cosa eh cuando has viajado en estos tiempos el apoyo siempre ha sido empresa privada. Sí, yo yo creo que que Dios es grande conmigo, obviamente las empresas también se fijan mucho en mi performance y es una de las razones por las cuales eh indirectamente yo me obligo a mantenerme en el top sudamericano para que tenga el sustento y el y el y la valoración de la empresa privada para con mi persona. Claro que creo que es la forma de decirle a la empresa privada, mira, sigo vigente, sigo batiendo récord, sigo trayendo medallas y te estoy diciendo gracias por el apoyo, sigue me apoyando. Exacto, mira, eh yo yo este tomé esto como una carrera, como una profesión, dejé de ejercer mi carrera porque eh tenía no el sueño sino el objetivo de ser quien soy ahora, un campeón mundial. Y sabía y yo les había dicho a la empresa que que yo lo iba a lograr, lo iba a conseguir, ponte, permíteme manifestar el nombre de esta empresa que se la jugué entera por mi persona y creo que mal haría yo en no mencionarla como es Univer Nutrition. Ok. No, ella ella creyó en mí y yo en la calidad de sus productos porque no hay ningún producto que yo consuma que no sea Univer Nutrition. Bueno, la empresa privada siempre apoya al atleta y eso es lo más importante. Ahora, algo importante eh dentro de este camino, mientras tú te ibas entrenando y ibas compitiendo eh en estos eventos sudamericanos, en estos campeonatos sudamericanos, tu familia ya era tu hincha, tu familia ya era tu tu mejor público, tu tu mejor este por decirlo el tu mejor cuchillo si en que no estabas entrenando bien, si te salías de la dieta o algo parecido. No, definitivamente que tu entorno define mucho también tu 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 performance y tu y tu sostener en los planos competitivos, ¿no? Yo tengo la la dicha de de tener eh a una esposa, a una mujer que me acompañe en todo y y que 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 te digo fatal ella porque tiene que soportar cuando era culturista las dietas o cuando estoy compitiendo mi genio terrible porque cuando uno compite a nivel profesional la responsabilidad es tan grande que te vuelves un ogro o te vuelves un monstruo. Me consta, me consta, o sea, llega un momento que el tema de la dieta como que ¡ay! Estás que por el que se te acerca porque le pego. No, el cambio de carácter. El carácter sobre todo. El me siento débil, el estoy motivado y mucha gente además dice pero ¿por qué haces esto? ¿Te creen loco? Sí, no. Porque te creen loco. Y dicen, no, estás soñando, estás soñando castillos de arena. Imagino que cuando recién empezaste lo primero que dijeron fue este, déjenlo ser, pues, ¿no? Él está soñando que va a llegar a su primer sudamericano, que vaya, pues, déjenlo ser. Pero tú sí sabías que llegabas, pero me imagino que el entorno te apoyó y los amigos como que siempre meten chacota, ese apoyo, ese apoyo incondicional de los amigos porque también dicen, hay que apoyarlos, ¿no? Hay que apoyarlos. Y cuando llegabas con las medallas, ¿qué decían? No, la verdad que en el tiempo, bueno, una cosa muy importante que acabas de decir, uno se lleva, muchas veces las personas tienen un concepto errado del atleta, ¿no? Porque cuando uno compite es otra persona. Estamos en modo competidor. El modo competidor es la concentración máxima de la persona para lograr sacar ese ki, como se dice, o esa energía, o ese plus para poder ganar un evento y si hay la oportunidad de batir los récords, batir los récords. Y eso te transforma. Entonces, pero es muy distinto a una persona cuando la tratas fuera de competencia. Nosotros somos seres humanos cualquiera con sentimientos como los de cualquiera. Claro. ¿No? Entonces, este, pero en modo competidor es la cosa que cambia bastante. Aparte que te pones en neutro, ¿no? Sí. Te pones en neutro y dices, me tengo que concentrar, tengo que dar lo mejor de mí y tienes que bloquear al mundo entero y los sentimientos que tengas en ese momento. Sí, mira, eso me pasó hace poco en el campeonato mundial. En pleno campeonato nacional falleció mi padre. No fue fácil. Este, porque tienes que poner una barrera a todo esto, ¿no? Exacto, tienes que bloquear tus propios sentimientos. Entonces, este, nada, o sea, el seguir adelante, esto es mi carrera, ¿no? O sea... Tu estilo de vida. De esto vivo yo. Exacto. Entonces, mi padre ya está en la dicha de Dios y nada, pues no la... Tengo mis hijos a que tengo que ver, mi familia. Aparte que yo creo que tu papá en algún momento te hubiese dicho, oye, ¿qué te pasa? Si para esto te has preparado toda la vida, ¿no? Sí, 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 ¿para qué? Yo no puedo negar eso, que los pocos tiempos que tenía con mi padre vivía muy orgulloso de lo que yo logré, ¿no? Claro, es parte de eso. Nosotros vamos a tener que irnos a un pequeño corte y seguir con las anécdotas de Jacob y que nos siga contando cómo llegó a todos estos campeonatos maravillosos. No quiero que se me pase, por favor. Gracias, Body Recovery, que es mi nuevo auspiciador también, que la verdad me están rehabilitando muy bien, me están haciendo ver estrellas porque vivo contracturada. Muchas gracias. Gracias, Winer y gracias, Giovanni, empodólogos, porque siempre se preocupan por mí. En un corte y regresamos. Vale. Gracias. 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 Hola, chicos. Regresamos acá con Jacob Carrasco, nuestro campeón mundial, nuestro récord mundial, que nos va a seguir contando sobre él. No quiero que se me pase saludar a nadie. A veces me olvido y dicen que ¿por qué no saludo? Saludo a toda mi gente linda del Polideportivo de San Isidro. Los extraño un montón. Mi casa, mi casa. Esa es mi segunda casa. Saludos a Barranca, Gastón. Saludos a Huacho, para Franco Ramírez. Rolando Ricapa, te quiero un montón. Ya cuando regrese a correr voy a entrenar contigo, prometo. Saludos Sol, saludos Yaja. Aquí estamos y portándonos bien, mandando los saludos como siempre, chicas. No me he olvidado de nadie, espero. Y si me olvido de alguien, por favor, discúlpenme. Estoy muy entretenida y aprendiendo mucho de Jacob. Cuéntanos tú, ¿cómo fue el interés de tu familia en comenzar a entrar en el powerlifting? ¿Cómo llegó ese pequeño interés? Mira, mi vida está llena de anécdotas, ¿no? O sea, yo, como la gran mayoría, creo yo. Pero es muy particular el hecho de que yo tenga la oportunidad de encontrarme con, primero, con una mujer que le gusta el deporte y cuando yo le digo durante tantos años que tenemos, ¿por qué no practicas un deporte, no? Vamos a competir. Porque tienes que darle una razón a todo esto, ¿no? Entonces, y bueno, lo que sea, no se hurta, ¿no? Y no es por mí, sino por ella misma, porque es una mujer luchadora, ¿no? ¿No? Entonces, este... Y se metió a competir y teniendo nuestro hijo, mi segundo hijo, porque el primero pertenece a un compromiso anterior, ¿no? Bueno, se puso a competir y nada, le gustó y hace 12 años más o menos. O sea, entró como que ya, bueno, ya te voy a hacer caso, voy a entrenar, voy a competir para darte gusto, una cosa así. No, yo creo que no, porque a ella le gusta, ella lleva el gimnasio por terapia, ¿no? Y le gusta verse bien como todas las chicas, ¿no? Exacto. Le gusta verse bien y nada, y después le dije, bueno, te gusta verte bien, pero demuestras sin ser demasiado musculosa lo fuerte que eres y comenzó este peregrinaje del levantamiento de potencia y siguió para adelante y siguió para adelante. Se quedó con el bichito, ese bichito que a todos nos gusta cuando competimos. Y yo creo que esta decisión no pertenece a un solo género, sino también a ese sexo opuesto. O sea, tanto hombre como mujer tenemos ese, el peruano en sí tiene esas agallas de seguir adelante. Somos guerreros, los peruanos somos guerreros y somos ese tipo de gente que ante toda adversidad ahí estamos, nos dicen no y decimos sí. Sí, no, y como te digo, la otra particularidad, Ponte, es que mi hijo mayor, perteneciendo a otra madre, ¿no?, mi ex esposa, este, también en el tiempo, a los catorce años decide esto, porque acá no se trata tan solo de una cuestión genética, sino también de corazón. Exacto. Y querer hacerlo. Que lo disfrutes y lo goces, ¿no? Exacto. Entonces mi hijito mayor empezó también a los quince y, bueno, hubo cuestionamiento porque tú sabes que todo el mundo cuestiona de por qué hacemos deporte a tan temprana edad haciendo un deporte de fuerza. Y yo ya por conocimiento sabía que cualquier deporte, cuando se hace con criterios, sin alterar, o descargas excesivas, te promueve el crecimiento. Eso es verdad. Y todos mis hijos son más altos que yo, o sea, que el tabú de que te vas a quedar pequeño. No, 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 eso es factor genético y el deporte además activa la obra en el crecimiento. ¿Cómo se llama tu esposa todo esto? Norma Melo. Norma, qué pena que no te tuvimos acá. Sabemos que te quedaste en casa con los chicos. Te extrañamos. Me hubiese gustado conocerte. Queda abierta la puerta para invitarte. Qué gusto, qué gusto, Jacob. Qué gusto saber de ti e ir sabiendo un poquito cómo te iniciaste en este deporte. Qué bonito que tengan a toda la familia compartiendo. Aparte que al final termina siendo un viaje familiar, ¿no? No, pero... Compiten en diferentes competencias, no siempre coinciden. No siempre es junto, no siempre es junto. Y créeme que por una cuestión neta de lo que significa el autogestionarse las cosas, para nosotros, ni para mí nunca, el competir es unas vacaciones. Para mí el competir es ir, competir y regresar a mi casa. Es lo que yo quiero. O sea, yo me gusta la competencia, me gusta competir y esa misma mentalidad tienen mis hijos y mi esposa. O sea, nosotros nunca vamos de turismo. O sea, terminan de competir y no se pasean mucho por ahí. Para nada. Es que no... Está mentalizado. No, es que tampoco los recursos alcanzan. Pues es que a veces cuando uno es deportista, lamentablemente ya el esfuerzo que haces para llegar, sigo pidiendo a la empresa privada que por favor nos apoyen a todos los deportistas que pasan por este programa. Es más complicado. Es más complicado. Sí, no es... Aparte que es la alimentación, ¿no? Sí, olvido. Porque no solamente es hacer turismo, es que cada deportista tiene un sistema de alimentación diferente y no es barato. Para nada, para nada, ¿no? Si uno tuviera el apoyo realmente de Universe Nutrition en cuestión suplementaria y hoy por hoy de los implementos que me patrocina una empresa norteamericana, que es la Titan Support, creo que mi performance fuera la que tengo ahora. Vi que alguien te estaba apoyando, en estos días has firmado un contrato con alguien. Sí, bueno, hemos firmado un contrato de convenio de ayuda mutua bajo el marketing con Fitness Pro, con Jaime Alarco, un amigo de años, me conoce desde que yo era físico-culturista. Es más, es un señor que conoce mucho de culturismo y de maquinaria. Entonces, y el objetivo mío es, como el powerlifting ahora o levantamiento de potencia ya es más conocido, comprometernos en los diseños y en la fabricación de plataformas y maquinarias o racks apropiados para levantamiento de potencia, ¿no? Claro, para que los chicos no se lesionen. Sí, no, básicamente te cuento una anécdota también. Una vez, este, yo tuve un accidente muy grave, me cayó 150 kilos en la cara. Me muero. Y, sí, casi me muero también. De Dios, porque yo todo lo que tengo siempre lo voy a decir, se lo debo a él, más allá de mi esfuerzo físico y de mi entorno y de las empresas que me puedan apoyar, este, se me cayó 150 porque no, la maquinaria no tenía protección de cara. No, no, y casi me caía en la garganta, si me caía en la garganta realmente para mí era, ya no estuviéramos conversando, estuviéramos gozando de las cosas que se hemos conseguido. Pero Dios sabe por qué hacen las cosas, ¿no? Y pude sobrevivir, por así decirlo, salir adelante y desde ahí comencé yo viendo los diseños a hacer maquinarias con protectores como es internacionalmente. Iba copiando diseños, pero hoy por hoy la oportunidad se me ha abierto más con Jaime Alarco, con Fitness Pro, para poder fabricar las maquinarias de manera adecuada y de una manera profesional. ¡Qué maravilla! Gracias por el apoyo, porque me imagino que es una súper alianza. Cuéntanos tú, ¿cómo es tu día a día desde, de estas épocas de entrenamiento? Bueno, primero pedirle a Dios que tenga salud y trabajo, ¿no? Porque si no hay eso... Ese es el día a día, claro, ese es el inicio del día para todos. Entonces, porque si no hay trabajo y no hay salud, no puedo sostener o apoyar a mi familia, ¿no? Entonces, en función a eso es que yo me levanto tranquilo, veo la agenda de los que me toca maltratar, por así decirlo, a mis alumnos, ¿no? Tengo todo un equipo que depende mucho de mi persona, que son atletas de la asociación que yo manejo, que es la Asociación de Levantamiento de Potencia, YPF, y más aún también el dirigir a la Asociación de Atletas Federados. Digo, atletas federados, a todos esos atletas que pertenecen a la International Power Rangers Federation, que con nosotros, nuestro propio percú, lo vuelvo a recalcar, mantenemos nuestras afiliaciones ante la YPF y ante la FESUP. Ah, mira, qué importante. Sí, es que si uno no se planifica día a día con una agenda, está en problema. Sí, no, definiría medio ahí. Ahora que se terminó el Mundial, Ponte, que es todo un tema, toda una aventura que fue, estamos programándonos con mi hijo menor, que va al sudamericano, y mi esposa vamos al sudamericano de Ecuador. Que es ahorita, ¿no? Sí, ahora nosotros viajamos el primero. ¿Julio? Sí, julio. Nos vamos por avión hasta un sector, de ahí a tomar carretera, porque de momento la economía no nos favorece de momento, pero si las empresas privadas nos quieren apoyar, bienvenido. Están a tiempo, están a tiempo. Bienvenido sea, porque no se trata de que nosotros, los deportistas de levantamiento de potencia, YPF, pidamos al gobierno nada, buscamos siempre el apoyo de la empresa privada. Que es lo más importante, ¿no? Que sepan que nosotros existimos, ¿no? Exacto. Que existimos y vamos, somos como 16 atletas que vamos fuera de mi familia, con nuestros propios recursos a representar dignamente a nuestra parte. De diferentes academias. De diferentes academias, pero todas bajo una entidad que es la YPF Perú, que es los atletas federados de la YPF Perú. ¡Qué maravilla! Cuéntame una cosa, ¿cuántas horas al día, cuántas veces a la semana entrenas? Yo entreno de manera interdiaria, ¿no? Muy fuerte, una hora y media, dos, y los días que no entreno hago complementos, algo ligero nada más, pero me dedico a trabajar y a operar a mis alumnos. ¡Ah, ya! A maltratar a alumnos. Sí, porque hay muchos jóvenes que hoy por hoy ya toman, primero que se dan cuenta que el powerlifting no es tan solo cargar fuerza y listo, sino que ahora les estamos haciendo la competencia a los culturistas porque también nos gusta estar físicamente bien moldeados, ¿no? Es que, a ver, estamos hablando de deportes hermanos de alguna manera, entonces, si tú me dices que eres un levantador de potencia y no tienes la formita bonita que tiene un culturista, entonces, esa formita de reloj de arena, que al menos tratamos de eximilar, entonces, ¿dónde estamos? Sí, no. Porque creo que la mayoría de atletas la quieren tener a nivel de todos los deportes. Sí, hoy por... Porque tú sabes que el culturismo somos, de alguna manera, el deporte más. Sí, sí. Bueno, como te digo, todos trabajamos con los mismos elementos, con el mismo material casi. Sí, uno se esculpe el cuerpo y nosotros buscamos la fuerza, pero la fuerza va de la mano con la masa muscular. Es que es verdad. Entonces, porque la fuerza es masa por aceleración, así que no hay forma. No hay forma, no hay forma. Hay que buscar los músculos que se apliquen para un mejor levantamiento, para un mejor performance y poder ser competitivos, ¿no? Entonces, la forma la vas adquiriendo mediante los ejercicios y, bueno, ya nos parecemos por lo menos a los chicos de playa, ¿no? No tanto como un culturista que tiene una hipertrofia espectacular, admirable, por cierto, pero lo nuestro es la fuerza y la potencia. Claro, además, no solamente es el tema de conseguir la fuerza, la potencia, sino tener una buena alimentación, un buen plan suplementario, un buen descanso. Y, lamentablemente, cuando eres un deportista amateur que tienes muchos alumnos, me imagino que debe ser más difícil, es poderlos guiar porque o estudian o trabajan, o estudian y trabajan a la vez y entrenan, ¿no? Sí, no, bueno, es la verdad que es así, ¿no? Pero, mira, uno por experiencia habla, ¿no? Para mí no fue fácil, ni es fácil hasta estos momentos mantenerme en un top. Y lo mismo le digo yo a mis alumnos, a mí que no me pongan pretextos que no se puede, ¿ok? Den gracias a Dios que tienen una madre y un padre que los están sosteniendo y los están apoyando. Es más difícil no tenerlos a tu lado, ¿no? Y no contar con ellos. Entonces, es para mí que a mí no me sorprende y yo les exijo siempre a ellos, ¿no? O sea, si uno lo ha hecho, ¿por qué ustedes no lo pueden hacer? Exacto. O sea, ¿qué de fenómeno tengo yo? No tengo nada de fenómeno, ¿no? O sea, simplemente yo decidí esto y me trazo un objetivo y lo logré. Ustedes quieren conseguir eso, también lo van a hacer. Y así tengo alumnos que hoy por hoy están en diferentes universidades y hacen powerlifting y son campeones sudamericanos. Imagínate. Y para mí, por Dios santo, ¿no? O sea, solamente siempre voy a decir, por favor, señores del IPD, quizás no me tomen atención a mí. Tómenle atención a mis alumnos, a los chicos, a los jóvenes, a los subjunior, a los juniors, que pertenecen a nuestra entidad, la Federación Internacional de Potencia. Tómenle atención a ellos. Las nuevas camadas que... Ellos son el futuro del país. Ellos son el futuro del país. ¿No? Chicos de 14, 15 y 6 años, estamos esperando el apoyo. Y bueno, ahora como ya hay un grupo de trabajo también que nos tomen, y vuelvo a recalcar siempre, que nos tomen en cuenta. Nosotros nos rompemos el lomo por nuestra patria. Así como los futbolistas están allá, y yo me sumo a mi apoyo moral a ellos porque soy peruano. Claro. ¿No? Ey, acá el power listing o levantamiento puede decir, existimos, y vamos a ir al campeonato sudamericano de Ecuador, y les juro por Dios que nos vamos a romper el lomo por nuestra patria, porque amamos a nuestro país, ¿no? Y además nos estamos preparando para los Juegos Panamericanos, que son el próximo año en el Perú. O sea, vamos a tener una gala, una casa maravillosa, llena de centros de deporte, donde van a venir atletas de todo el mundo, y donde los peruanos tenemos que destacar. Porque estamos en casa. Mira, yo hice dos campeonatos sudamericanos acá, el 2015 y el 2016. Hicimos los controles antidoping respectivos porque para que tú hagas un campeonato federado tienes que seguir esto. Claro. Y ahí conseguimos más de 15 campeones sudamericanos. ¡Guau, qué maravilla! ¿No? Entonces, ¿qué quiere? Y estos chicos no podían salir afuera por una cuestión económica, porque yo entiendo que el Estado no puede pagar quizás a todos porque tienen un presupuesto, pero apoyen a uno. Al menos. Al menos uno, ¿no? Ahora que hay un grupo de trabajo, uno o dos, pero que realmente sean competitivos, ¿no? Y eso motiva a los demás. Exacto. Entonces, yo, como te digo, yo amo mi patria. Y yo fui elegido presidente YPF, y lo soy hasta el momento, porque estos atletas y los dirigentes de afuera confiaron en mí y el resultado habla por mí. Exacto. Los 20 campeones sudamericanos, más allá de lo que significa Jacob Carrasco de ganar un campeonato mundial o va a tener un récord mundial, yo pienso en los chicos que están atrás. Lo que pasa es que tienes un semillero y tienes que proyectarte a que tu semillero de alguna manera sea motivado, porque si los chicos que estás teniendo como semillero de alguna manera no tienen esa motivación externa de la empresa privada, del Estado, dicen, ¿qué hago sacándome el ancho? No puedo con mis propios recursos competir, no voy a salir si es que no hay un campeonato acá. Entonces, ¿qué hago entrenando? Y comienzan a desertar, porque pasa. Sí, sí, no, sí, sí, sé bastante de eso, como te digo yo, espero Dios mediante todo esto mejore en el tiempo y tengo fe en que esto va a mejorar y estoy seguro que tarde o temprano nos tomarán en cuenta, porque el trabajo que hemos hecho nosotros es un trabajo transparente con nuestros recursos propios. No pedimos ni mendigamos nada, solo exigimos nuestros derechos como atletas, nada más. Y que, por último, como siempre yo he tocado las puertas, oye, ¿puedes decirme que soy peruano? Es lo único que yo pido. Claro, tómame en cuenta, tómame en cuenta, me estoy sacando el ancho, estoy representando al Perú, mira, tengo ocho sudamericanos y en cada sudamericano cada vez voy mejor, cada vez voy sacando la cara por mi país, o sea, llevo mi bandera en alto, motívame, ¿no? Si no lo hace el Estado, que lo haga la empresa privada. Chicos, ya saben, empresa privada, todos aquellos que quieran colaborar, las entidades, las nutricionistas, ¿qué necesitamos? Gente que nos haga todo lo que es masaje de descarga, tenemos. Entonces, un staff médico que nos quiera apoyar. Chicos, tenemos muchos deportistas que realmente lo necesitan y si tienen un tiempecito para poder colaborar y hacer que nuestros deportistas se sientan acogidos, se sientan seguros y sientan que tienen gente que los apoya, pues démosle la mano. Jacob tiene un gran número de chicos que necesitan ese apoyo, entonces esperemos. Nos vamos a ir a un pequeño corte, gracias Giovanni por siempre estar conmigo. No se olviden que la marca Wiener ahora con este producto Big Hair tiene la nueva promoción y están con maceta, el 20% de descuento, tienen acá el tiquecito, así que todos los que tomen este producto pueden ir donde maceta y conseguir un súper descuento. Gracias Body Recover por siempre hacerme mis masajes de descarga y tenerme pilas y no contracturada. Venimos en un segundo, gracias. Copa Airlines, conectados, todo es posible. ¡Suscríbete al canal! Chicos, regresamos con Jacob y ahora he dejado para el final lo más importante. Jacob es campeón mundial y ha batido su propio récord. ¿Cuántas veces, Jacob? Cuéntanos todo. Bueno, este... ¿Cuántas veces campeón mundial? Bueno, campeón mundial una vez. ¿Ya? Y el récord mundial tres veces. ¡Guau! ¿Cómo es eso de récord mundial tres veces? Cuéntame cómo es el engranaje, por favor. Edúcame un poquito en el tema. Bueno, este... El ser campeón mundial implica ganar en la suma total de los tres levantamientos. ¿Ya? ¿No? El título de campeón mundial lo logré en Texas, en Estados Unidos, el 2016. ¿Hace poquito? Hace poco. El cual me sabe el IPD y estoy esperando su respuesta. El récord mundial lo batí el 2017. ¿Aquí no más? En diciembre y lo batí dos veces. ¿En el mismo 2017? En el 2017. ¡Guau! ¿No? En el campeonato sudamericano de Argentina. Porque cuando tú compites en un campeonato sudamericano federado, te dan la oportunidad de poder batir récords mundiales. ¡Qué maravilla! Como yo no había asistido al campeonato mundial del 2017, el año pasado, tenía una espina, ¿no? Yo quería romper el récord mundial y sabía que lo podía hacer. Entonces, era una cuestión de tiempo y oportunidad de poderlo hacer ante entes y jueces internacionales. Y además, no solamente porque perdiste la oportunidad, sino porque esa espinita te vino machacando, machacando, ¿por cuánto tiempo? Bueno, cuando uno evalúa y analiza las probabilidades que tiene de batir un récord, ve en el cuadro estadístico, ¿no? Y ve los contrincantes o las marcas de los demás. Entonces, yo hace tres, cuatro años comencé a evaluar y analizar la posibilidad que tenía. Y bueno, desde ahí dije, no, bueno, creo que lo puedo hacer, ¿no? Y más aún, siempre se me queda en la cabeza de que uno idolatra a personas de afuera, ¿no? Exacto. Y piensa de que uno no puede hacerlo. Y yo pregunto, si todos somos hijos de Dios. Exacto. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tengo de menos para no lograrlo? No, ciertamente hay características y hay cualidades físicas, ¿no? Y predisposiciones naturales y matas. Aparte, que solamente fuera de las predisposiciones naturales, de las partes físicas, está la parte motivacional, el corazoncito y la cabeza. La cabeza, sí. Que son el impulso más fuerte al final. Si no tienes eso, no hay nada, definitivamente. No, porque al final, yo creo que... Bueno, tengas lo que tengas. Yo creo que eso es el 90% del toto. Definitivamente que sí. Porque si no tienes la determinación y el CEO y la voluntad de quererlo hacer, nunca lo vas a hacer. Nunca lo vas a hacer. No sales de tu zona de confort. Exacto. Entonces, yo me programé eso. Se lo había dicho el 2014, se lo dije a mi hijo. Hijo, yo voy a batir el récord mundial. Y estuve que luchaba y machucaba y muchas veces perdí, ¿no? Pero jamás la empresa privada como Junior Nutrition me perdió la fe. Aparte que nunca dejaste de buscar, de seguir esa línea, esa meta, ¿no? Porque tú ya la tenías fija y decías, bueno, hoy no fue, me seguiré preparando. Sí, definitivamente. Porque, o sea, hay muchos detractores cuando tú pierdes. Claro, claro. O como falla con huevita, ¿no? Tengo muchos detractores, pero no ves la calidad de jugador que estés, ¿no? Exacto. Entonces, por así decirlo, ¿no? Ven la parte negativa, pero no ven todo lo que tienes atrás. Exacto. Entonces, yo dije, bueno, no se me dio una vez que de cuarto. Una vez fui descalificado, otra vez que de cuarto. Después de haber dicho yo a mi hijo que yo iba a ser el campeón mundial o el récord mundial. Y ya algunos detractores siempre salieron diciendo, no, este está pensando mal. Bueno, espérate nomás. Y el 2016, emitrópico, porque las oportunidades que yo tuve para ser campeón mundial me salieron en otro trópico, donde la mañana es de día. Claro. Es de noche, mejor dicho. La diferencia horario. La diferencia horario. Entonces, y yo voy a las gustas por mi presupuesto, faltando dos, tres días, ni un cuerpo se habitúa. Exacto. Y te pasa factura, ¿no? Porque a mí me tocó competir en Sudáfrica, donde fui descalificado. Fui a competir a Finlandia, donde quedé cuarto. Pero cuando tocó América... Te sacaste el clavo. Aquí, acá te quiero ver. Claro. En mi terreno. Con los mismos, con la misma categoría, la misma gente. Exacto. Te quiero ver acá y a Dios gracias, pues, ¿no? Bueno, este, se dio y de ahí me programé para batir el récord mundial. Y dije que sí lo puedo hacer y lo hice. Y eso lo has hecho a dos mil diecisiete. Dos mil diecisiete. Y ahorita acabas de venir de un viaje. Sí, acabo de competir en Canadá. ¿Ya? ¿No? Donde me había programado ya batir el récord mundial. ¿Ya? ¿Tu propio récord? No, lo tenía uno en Oru. Ah, ok. Porque primero el récord mundial en total eso tenía uno en Japón. ¿Ya? Y se lo batí. Ah, qué bueno. Entonces te quedaba el otro. Me quedaba el récord mundial en Sentadía. Porque uno se da cuenta en qué modalidades puedes optar por un récord mundial. Ponte. Y yo sabía que en Sentadía podía... Es tu fuerte. Podría decirse que sí, ¿no? Ya. Podría decirte que sí. Entonces, o que está más accesible dentro de otro tipo de modalidad. Entonces, me programé para eso. Y nada, pues se dio la oportunidad de batir el récord mundial por dos kilos y medio más. ¡Wow! ¿No? Doscientos... Que no es nada. ¿Doscientos cuántos kilos? Doscientos quince kilos. ¡Miercoles! ¿No? Entonces, este... Gané la medalla de plata en otra modalidad. Y la medalla de bronce en la total, ¿no? Así que me traje tres medallas para mi país, pero que el récord mundial se queda en mi país, en Padeín, Perú. Me parece muy... ¿Y cuál es la medalla del récord mundial, por favor? Esta que está acá. ¡Wow! Miren ustedes. Yo creo que se la puede quedar el programa, ¿no? Está bonita. Para que vean que por acá pasó Jacob Carrasco. Y acá está la medalla de oro del campeonato mundial. ¡Wow! Miren ustedes. Esta es la del campeonato panamericano del año pasado. Miren, chicos, la cantidad de medallas que trae Jacob. El campeonato sudamericano del año pasado. ¡Wow! La de bronce de totales de este año. Y la medalla de plata de... De este año. De este año. Miren ustedes la cantidad de medallas que nos tiene este magnífico atleta, al que tenemos que seguirlo apoyando, con el que tenemos que seguir haciendo push para que él y su grupo, no solamente su familia, sino su grupo de alumnos, que es su semillero y al final viene a ser el semillero de todos nosotros, nos representen ahorita en Ecuador y ya sean nuestro semillero para el sudamericano el próximo año, que ya está a la vuelta de la esquina y que tenemos que ponernos la camiseta por nuestro país. Y ese es el certificado de los dos récords mundiales que te llegan cuando tú has pasado los controles antidoping sin ninguna sustancia prohibida. Bravo, bravo. ¿No? Esto quiere decir que podemos hacerlo, pasar el doping, estar bien alimentados, bien asesorados, que es lo más importante, porque no solamente es la suplementación, es la alimentación, es saber lo que uno le pone a su cuerpo, cómo lo cuida, porque al final si no cuidamos nuestro cuerpo, hacemos deporte por salud, el deporte es parte de nuestro estilo de vida y cada deportista de élite, como lo es Jacob y todo lo que van pasando por el programa, nos están diciendo, miren, nosotros nos cuidamos, respetamos nuestro cuerpo, respetamos las normas que se están dando a nivel internacional y les estamos demostrando que no necesitamos ponernos nada para lograr nuestros objetivos. Nosotros podemos tener un cuerpo limpio de cosas y decir, aquí estamos, porque nos hemos esforzado, hemos entrenado, hemos descansado, nos hemos alimentado, hemos tenido un buen soporte técnico de médicos, nutricionistas, deportólogos, el pat de los que nos hacen la fisioterapia, los traumatólogos que siempre están ahí, porque siempre tenemos el tema de las lesiones cuando cargamos peso, la buena suplementación, entonces es importante decirle a los jóvenes que empiezan que no necesitamos meternos nada para lograr objetivos, primero tenemos que conocer nuestro cuerpo, cómo funciona nuestra máquina, hasta dónde da nuestra máquina con una buena alimentación, vuelvo a repetirlo, una buena suplementación, que es al final lo que nos va a durar para el resto de la vida, no queramos acelerar facetas ni quemar facetas por ponernos cosas o sustancias que al final, si queremos tener un deporte de alto rendimiento, no nos sirven, porque con un control anti-doping, que lo hacen en todos los deportes hoy por hoy, nos va a ir mal y al final sancionan al país, sancionan al atleta por cuatro años, ocho años, simplemente por no estar bien asesorado, no le hagan caso al amigo, no, busquen un buen médico, un buen staff de médicos, es muy importante la verdad, no hacer lo que el otro hace empíricamente, no se confíen en San Google tampoco y no todo el mundo nos da la mano, ¿verdad, Jacob? Bueno, sí, ciertamente, Rosita, yo, como te digo, yo no voy a dejar de mencionar nunca a la gente que está a mi costado, a mi entorno. Es que es importante porque la gente te apoyó, la gente fue para ti el soporte, tuviste una buena marca que te suplementó, entonces agradecer de alguna manera a la empresa privada que te dio la mano, seguir pidiendo el apoyo de la empresa privada, porque caray, tenemos un magnífico atleta que nos ha traído ocho, ocho campeonatos sudamericanos, un récord mundial, dos récords mundiales, tres récords mundiales, miren usted, está avalado ya por la UAB, porque es en la UAB, que él es el campeón porque estaba limpio de sustancias, entonces necesitamos que la empresa privada los siga apoyando, que todo el mundo, no solamente a Jacob, a su grupo de chicos que se van ahorita a Ecuador, que lo necesitan, que ya no falta nada, estamos a la vuelta de la esquina, ¿qué otros proyectos tienes? Cuéntanos, Jacob. Bueno, Dios mediante, competir en el campeonato mundial de Mongolia. ¿Eso para cuándo es? Es en noviembre. ¿Ahorita? Sí, en noviembre, estoy preparado para todo. Yo sé que lo puedes hacer. Sé que puedo, primero, pararme en el podio, que es lo más importante, ¿no? Porque siempre que he ido he tratado de traer, primero, representar dignamente a mi patria, ¿no? Y si se da el campeonato mundial, bienvenido sea. Claro que sí. Porque todos los atletas que vamos a un campeonato queremos ganar. Jamás menosprecio a nadie, porque hay todo un staff de trabajo. Todos van con las mismas condiciones, además. Sí, bueno, nosotros no tanto, ¿no? Porque nosotros no vamos con las mismas condiciones, pero sí vamos con la misma mentalidad. Con la misma mentalidad, a eso me refiero. O sea, a veces las condiciones económicas van apretadas, pero la mentalidad a ganador, el entrenamiento a conciencia para ese campeonato, entonces... Sí, o sea, yo creo que no tan solo los chicos que vamos hoy al sudamericano de Ecuador, vamos con el firme objetivo de traernos lauros y medallas para nuestra patria. Y créame que yo me siento orgulloso de dirigirlos a ellos. Y gracias, más bien, Rosita, siempre por hacer hincapié a la empresa privada, ¿no? Hasta que, bueno, Dios mediante el Estado ya nos vea bien reconocernos y darnos las cosas. Y se organiza, se organiza para apoyar. ¿No? Entonces, este... Yo no voy a dejar de agradecer al staff del Instituto Peruana del Deporte que luego de que antes que se formara el grupo de trabajo, siempre me atendió por lo menos de manera extraoficial o oficial, no lo sé, pero siempre me abrieron las puertas. Porque yo he tocado las puertas de la IPA cada rato, como te digo, yo he sido antipático, algunos me querrán, algunos no. Como en todas partes. Lo único que yo pedía era el reconocimiento, que hasta ahorita no se me da. Que te lo mereces, porque eres un atleta de alto rendimiento que nos ha traído lauros. O sea, aplausos para ti, porque la gente tiene que conocerte, saber... ¿Cuántos chicos tienes a nivel competitivo ya? Veinte chicos. ¿Y cuántos se van a Ecuador? Nos vamos dieciséis. Guau, casi dos. Mi hijo no puede ir porque no hay economía. ¿Y para Mongolia cuántos van? En la Mongolia sí es más exclusivo, ¿no? Ahí vas tú solo. Sí, sí, porque ahí es un campeonato más fuerte, más duro, y también la economía es más fuerte. Aparte de más rankeado también. No, bueno, todos los deportes son rankeados. Cuéntame una cosa. ¿Tienes Ecuador, Mongolia, y qué otro campeonato hay hasta antes de fin de año? Solamente hay campeonatos internos que esperamos organizarnos apropiadamente con los atletas IPF para mantenerlos siempre en competencia y en el tiempo esperar, bueno, la respuesta del Instituto Perón del Deporte para con nosotros, ¿no? Cuéntanos, ¿cuáles son tus últimas palabras antes de irnos? Nada, este, agradecer primero a Dios, permitirme llegar a tu lado y poder este medio comunicar nuestra situación y lo orgulloso que me siento representar a mi país y tener un equipo de atletas IPF que confían y creen en mí y que yo siempre voy a decir las cosas correctas y claras sin ofender a nadie, pero sí buscando que ellos sean reconocidos ante nuestro país, ¿no? Bueno, chicos, este programa me va a quedar chico. Yo vuelvo a invitar a Jacob en algún momento. Queda la palabra para que vengas con tu esposa y tu hijo, por favor, y parte de los chicos que entrenas. Quiero agradecer, aplaudir desde ya a este gran atleta, nuestro campeón, aplaudir sus logros, seguir tratando de que lo apoye la empresa privada, a él y a todo su grupo, desearles los mayores éxitos ahora que se dan a Ecuador y que nos sigan trayendo logros. Sin más, agradecerles a ustedes por haber estado esta hora compartiendo con nosotros. Gracias, Roxy, por soportarnos todos los miércoles. Gracias a G.I.M., gracias Giovanni siempre por estar conmigo. Gracias a Winner que siempre me apoya y lo más importante, confían en mí. No se olviden que el que compra Big Hair tiene el 20% de descuento en maceta. Gracias a Body Recovery porque están apoyándome con el tema de rehabilitarme, con una pequeña lesión que va por ahí. Y nada, agradecerles a ustedes, agradecerles a Dios por estar aquí con ustedes, que tengan un súper fin de semana porque ya la semana se nos acaba. Estamos a miércoles y ya lo veo yo ya fin de semana. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles con un súper programa. Gracias. Y arriba Perú mañana. Arriba Perú mañana. Arriba Perú mañana. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com. Llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados, todo es posible. Copa Airlines. 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 Gracias.